Aroca en el Senado, Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Marca el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Vanegas, senador. Y los familiares han pedido al Ejército Nacional que se aclaren los hechos en donde una persona resultó muerta y otra más herida en zona rural del municipio de Fortul. Se encontraban heridas de cacería, dicen los familiares. Los familiares de las personas que resultaron detenidas y heridas por el Ejército Nacional en la vereda Primavera, en jurisdicción del municipio de Fortul, narraron a noticias La Lupa Araucana que ellos se encontraban de cacería en el lugar y que no son guerrilleros. Ellos llegaron de visita el día miércoles a las seis de la tarde y al otro día amanecieron en mi casa, se hospedaron en mi casa y amanecieron en mi casa. Tres familias, uno amigo, Juan Pablo Salcedo Rincón, Dumar Rincón y el otro hermano de mi esposo, Andrés Fabián Salcedo Rincón. Y se fueron en la mañana a cacería a las ocho de la mañana. A las doce y media del día hubo al parecer un hostigamiento por parte del grupo Armagen de la Ley, al parecer. El Ejército Nacional respondió y se fueron disparando hacia el sitio donde se encontraba mi esposo y el primo, el hermano y el amigo estaban de cacería. Entonces, al parecer, cuando los vieron a ellos ahí, ellos cargaban un chispón y uno fulminante y el ejército se le fue contra a ellos, dándole desplomo, donde le quitaron la vida al amigo Ciro, Alfonso, y hirieron a Andrés Fabián, hermano de mi esposo, Juan Pablo, y ahorita se encuentra aquí en el hospital y mi esposo y el primo Dumar están en el batallón, aquí en la brigada de Arauca. Según Ana Milena, cuando iniciaron los disparos, ellos se encontraban cazando un cachicamo. Él me contaba que cuando sonaron los tiros, ellos estaban ahí sacando un cachicamo de una cueva. Cuando llegaron el ejército gritándolos y tratándolos mal, y le dispararon al finado y al otro muchacho que está herido. Mi esposo, Juan Pablo, les gritaba con afán. Un vecino, Juan Martínez, presidente de la junta, que es vecino de nosotros, escuchó los gritos de él, que él decía, no disparen, no disparen, somos civiles, somos civiles, no disparen. Los soldados seguían disparándole al hermano y al finado. Ana Milena le narró noticias a la lupa araucana que cuando los soldados llegaron al lugar y al verificar que solo cargaban un arma de cacería, uno de los soldados se disparó en una de sus piernas. Llegaron los soldados, cuando dieron de cuenta que cargaban era una simple, un simple chispón y unos fulminantes, llegó un soldado y se pegó un tiro en la pierna, que es el soldado herido, que aparece en la foto y publicaron en las noticias. La familiar de uno de los detenidos confirmó que su esposo era excombatiente de la FARC y que estaba dedicado al cultivo de pancoger en su finca. Yo quiero y le pido a la opinión pública que esclarezcan esto, estos hechos, porque no son como los están diciendo. Son verdaderamente, mi esposo Juan Pablo es integrante de la FARC, se acogió al proceso de paz, tiene los papeles en orden, hay testigos en la zona de concentración de Filipinas, hay también testigos de que se ha portado bien, la comunidad también es afiliado a la junta, está trabajando conmigo en la finca, siembra plátano y está conmigo ahí acompañándome y tenemos un niño pequeño de cuatro años, aparte tiene tres hijos mayores y solo quiero que se esclarezca esto, que por favor que no acaben así con la dignidad de la gente. Los familiares le hicieron un llamado al ejército nacional para que respeten a los civiles en el campo. Que por favor respeten más la vida de los seres humanos, que tengan en cuenta presente siempre donde vayan, en las montañas donde vayan y respeten la vida de los civiles, que no se metan así de esa forma porque no es la primera vez que ocurre eso. La persona que se encuentra herida en el hospital San Vicente de Arauca será trasladado a otra ciudad del país. El que está herido es Andrés Fabián y requiere urgente de un centro de asistencia de más alta atención y hasta la presente, como el cuento, la empresa o no sé qué pasa, no lo han trasladado y requiere de urgencias, urgente porque, y supuestamente ahorita todavía no le han dado el porque necesita un documento del especialista que lo operó y no se lo han dado porque requiere de un avión ambulancia y la empresa no se lo quiere aceptar. Se esperan las próximas horas un pronunciamiento de la fuerza de tarea Quirón. Gracias por ver el video.